y qué pasa bueno continuamos con la sección de entrevistas y fijaros fijaros que os traigo como bien dice esta sección a la cara pues bueno hoy tengo a la cara al gran albert escrihuela albert buenas tardes tío muy buenas pues aquí en un face to face no es que claro aquí estamos pues primero que nada darte las gracias yo sé que es una persona muy bueno siempre muy liada con el trabajo con tu tienda que todo el mundo conoce las capers y te agradezco de corazón el que hayas tenido el detalle de concederme la entrevista que para mí era muy ilusionante y aparte también porque bueno me gustaría que la gente también conociese al personaje que siempre digo no pues aquí estamos pero el placer es mío de que pues te haya motivado el venir aquí conocer la tienda e intentar conocerme un poco y sobre todo proyectar pues mi persona en tu en tu canal pues para mí es un placer para vos es recíproco entonces bueno para toda la gente que vaya a ver este esta entrevista este vídeo también subiremos un podcast con correcto que sigamos la pista de audio la gente que quiera ir conduciendo y disfrutando los formatos ahí estamos pues bueno como siempre digo me gustaría conocer albert yo el primero y luego que también lo disfrutéis vosotros y lógicamente albert vamos a profundizar en todo de cómo empezó albert como empezó las capes esta fantástica tienda y como yo tranquilo saber albert llegar al momento de ese albert que yo vio yo he visto en en una foto con takashi a mano en el equipo que que montó el fantástico floresta sumersas en lisboa yo creo conocer todos los detalles hay muchas historias hay muchas historias y vivencias tenemos tiempo no yo creo que sí aunque el tiempo vale oro vale oro pero pero hay tiempo hay tiempo genial pues mira albert si te parece pienso que tenemos que empezar lógicamente desde el principio bien ese albert que bueno que me imagino que un día empieza la acuario filia que no sería esta acuario filia fantástica que vemos de aquasca en esos paisajes fabulosos que tú haces y claro hasta el punto de que la gente vea al albert pionero pionero aquí en españa con el tema de los concursos del aquascaping y tal como empezaste no un acuario con gupis claro o sea no empecé con un acuario de aquascaping bajo del sobaco bajo del brazo no me llovió es todo pues una fase de procesos tengo que decir que yo comencé o tengo este hobby tan maravilloso por plan b no porque resulta que cuando tenía seis años pues al hermano de mi padre se le ocurrió pues que yo tenía que tener una iguana una iguana una iguana entonces pues camino a comprarme la iguana ese día hacía muy mal día ventoso lluvioso siempre ha vivido aquí en valencia siempre en la malvarrosa y qué pasa que se golpeó la puerta en la cabeza se hizo una brecha ya no hubo iguana entonces hubo que se ve que entre mis padres y mis tíos resetearon un poco el tema de la de la sorpresa y se transformó en un acuario entonces cuando yo tenía 67 años más o menos no recuerdo bien pero por ahí fue entró un acuario en mi casa es decir gracias a un golpe en vez de reptilero eres acuario filo vaya el plan b el plan b surgió como algo que pues son mis cimientos y mi persona o sea el caerme un acuario cuando tenía seis años hasta los 38 que tengo ahora y dedicarme profesionalmente a esto pues tú imagínate en 32 años en los pasos que hay hay una serie de pasos procesos porque tu padre no tendría afición entonces me imagino no 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 esto no no viene de familia ni igual que te compran un escalestric de la época pues a ti te compran en el acuario y fíjate eso es pues bueno pues aquí estamos en 200 metros cuadrados con con esto montado y entonces albert seis años un primer acuario bueno pues aficionado visitando las tiendas que habría me imagino visitando las tiendas yendo a tiendas curioseando y para mí ir a comprar peces era como un día inolvidable no era como algo muy especial es como una ilusión de ver nadar en tu casa un animal un pez en este caso pues será para mí ir a comprar peces algo único muy único y bueno que también por lo que sería que sería de estos y los guppies tú imagínate una vida de acuariofilas sin guppies no 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 es fundamental todos hemos empezado por ahí no todo el mundo ha empezado por carpas el pez de la feria yo lo veo en mi día a día no es que la chiquilla quería un pez y al final le vamos a la chiquilla y al pez y al final que él ha mantenido pues el padre lo ha mantenido pues 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 de ahí nacen muchos aficionados empieza y luego al que le gusta mucho se especializa ya va desarrollando las inquietudes de la coreofilia va hacia una rama a la otra y en tu caso pues bueno fue un poco más ya directamente con tal cual fuiste creciendo al tema del acuario plantado y tal yo hubo una fase evidentemente a los ocho años ya no empiezo a competir no lógicamente pero sí que es cierto que cuando yo tengo pues cuando yo tengo 16 17 años ahí tú crees que hay un antes y un después sí sí cuando yo tengo mis 16 17 años empiezo a probar las plantas y ahí pues cuando yo empiezo a probar pues lo básico yo siempre yo siempre aconsejo a la gente que empiece por los cimientos por abajo no cuando uno por lo menos en mi época cuando a uno aprobaba el carne de coche no se pillaba el coche nuevo y tal siempre para romper la mano hacerle rayajos pues claro al final esto es empezar raso con lo básico pero las plantas al ver pero que te corte tampoco son sencillas bueno al final tienes la típica anubia más básica tienes unos y bueno es perdona que te interrumpa pero bayesnerias anubias y grófilas helechos es por lo que hay que empezar incluso sin tener sustrato nutritivo con grava gravilla y a partir de ahí yo en lo personal con el tema de los acuarios fui escalando pero para mí lo importante es saber el cultivo de las plantas independientemente del paisaje primero cultivar y luego componer entender primero el proceso de la planta claro no todas las plantas tienen el mismo crecimiento a la misma nutrición la misma poda la misma fase de mantenimiento cada planta requiere de unos cuidados pero sí que recalco y es importante bajo mi experiencia empezar con las más básicas muy bien empiezas con 16 17 años con las plantas más básicas y que porque claro ellos siempre escuchado albert como pionero en españa en lo que es el aquascaping actual que conocemos hasta el punto que tengo mucho interés de saber cómo llega un valenciano español a estar con tacasi pero claro es decir 16 17 ese mundo no se conoce que sigue después albert pues como tú bien dices hace 20 años 22 años no se conocía al aquascaping pero sí que es cierto que yo no se me olvidará nunca el primer día que consigo ver un acuario de tacasi a mano a una revista porque tampoco había redes sociales había internet y había algo de internet sí yo vi el primer acuario de tacasi a mano en google en google en google era un acuario más bien básico ahora lo ves y dices que básico pero en su día hace 21 años era algo fuera de lo común un tapizado de cuba con ricia y yo eran las nueve y media de la noche ya había cenado en aquel tiempo vivía con mis padres pero cuando me quise dar cuenta era en las ocho de la mañana hostia toda la noche estuviste y toda la noche investigando quién era ese hombre cómo había conseguido mantener eso en aquella época hace 20 21 años no había un desarrollo sé un desarrollo online donde era tan fácil donde se tenía todo al alcance fácil las cosas te tocaba investigar mucho y contrastar en el sentido de llegar a información que hoy en día hay mucha buena y mala y hasta demasiada información si hay mucha información hay que saber filtrarla y ver de dónde viene no pero claro yo ahí a partir de ahí empiezo una como un obsesionado a investigar claro a ti digamos que claro esto es al final te diste cuenta que era como un poco una vocación sí porque hay gente que yo soy disquero a mí los discos me gusta el pez sobre todos los discos y tú digamos que ahí dijiste guau no esto es lo mío sí yo ahí dentro de bueno lo que tenemos en común todos los aficionados es que dependemos de cinco cristales vale exacto eso eso es indudable dependemos de cinco cristales que nos brindan lo que es la palabra acuario muy bien entonces a partir de ahí pues cada uno bifurca hacia los caminos que más le apasionan en ese momento porque a lo mejor un disquero cambia aquascaping o a lo mejor uno de aquascaping cambia cíclico estoy haciendo biotoper ahora pues perfecto ánimo todo lo que sea entre cinco cristales es perfecto claro yo el tema del aquascaping me me tiró mucho y sobre todo lo que me centré muy mucho es en comenzar a traerme plantas de asia si es que era complicado plantas que ahora hoy en día yo la rota la sp per pues yo la probé hace 20 años ahora la venden claro claro la globalización y lo bueno que tiene también no es aprobar una tricularia pues te la tenías que traer de asia que y como me venían pues como una carta envasadas al vacío y claro eso era compra era compra online sí sí era compra online o de curiosear o de ver algún aficionado con algo que locura sí 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 claro las enviaban al vacío era como pararle el tiempo de vida a la planta no y cuando la volvías a meter resucitaba oa veces venían desechas era jugársela pero yo recuerdo que bueno y había mucha gente aficionada con la que compartías esto y por pásame igual que planta tal no sé qué y entonces entonces tú tienes al ver que ya se llamaba aquascaping yo no sé si la palabra aquascaping estaba muy instaurada porque sinceramente yo creo que el aquascaping es como una nomenclatura que se le ha puesto a esta disciplina de hacer un paisaje dentro de un acuario pero claro en su día cuando ya está la publicación de takashi como que yo no vi la palabra aquascaping en nada era nature era no sé yo creo que eran nature aquarium aquario natural claro un acuario hecho con sustrato natural arena natural roca natural plantas naturales luego takashi a mano para mí fue brillante porque él fusionó la naturaleza con el diseño claro tenías las lily pipe difusores de cristal cristal óptico silicona transparente y tenías tenías la elegancia de esas figuras con la robustez potencia de una roca con texturas entonces era la fusión aparte te cuida mucho el detalle es decir claro claro o sea fue como takashi a mano formó ese tipo de acuario filial 2.0 que ya hibrido en el nature aquarium y luego yo creo que la nomenclatura de aquascaping la hemos brindado básicamente los aficionados inspirándonos en los acuarios de takashi a mano entonces diríamos que ya existía mucho antes cuando tú te enteraste ya sabías que ya tenté cuando ya cuando ya averigüe la figura de takashi a mano yo creo que ya llevaba ya llevaba unos llevaba años él comenzó teniendo una tienda que se llamaba aqua design a mano a da que estaba en una carretera de japón y él comenzó ahí una tienda pura y dura aquel dio madre mía madre mía que lástima que lástima que se nos fuera porque no quedaría mucho por es una lástima por enseñar yo creo que yo creo que ahora mismo si él estuviera en vida la marca de hada habría se habría te habría tenido una proyección exagerada o sea estaríamos muchísimo más adelantados si seguro que que lo que ahora mismo tenemos que pues bueno hay marcas que han cogido el testigo y han cogido el relevo un poco de la figura de él con aficionados que sí han inspirado en él han sido alumnos de él sobre todo asiáticos y bueno han cogido el relevo de él pero bueno como estamos pendientes de saber sobre ti takashi una maravillosa figura que te inspiró lógicamente tú eres tuve vivencias con él y con su madre no es parte de está en su casa formé parte del equipo europeo en floresta ahora llegaremos ahí ahora llegamos ahí al ver que tenemos a un tiempo de entrevista empiezas a descubrirlo empiezas a recabar información como buenamente podías porque no lo gente no es como ahora y vale tenías 17 años 18 que viene después empiezas a comprar plantas sí 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 lo de comprar plantas nunca paró nunca paró y hacer los montajes a tu rollo haces los montajes ya ponía roca con porque creo que eso fue después puede ser para poder comprar roca dragon yo la tenía que pedir una página de londres ya no había dragón por ningún lado habrá dragón ahora dragón debajo de la alcantarilla de esto por una alcantarilla en la calle y tienes una roca dragón diciendo cógeme y ahora hay una oferta que es que la tienes en un día de un día para otro en casa no pero yo tuve que esperarme 60 días a recibirla y me vino un dragón justita cogida con pinzas pero para mí era fui la primera persona en tener dragón y en españa no lo sé pero en valencia seguro pues hace mil 20 años o algo más y yo como bien dices pues las plantas nunca paraban siempre entraban y había muchas frustraciones o sea tú como lo enfocabas ya porque ahora sí que conocemos el aquascaping combinación creo que eso vino después si no me equivoco que yo soy experto la roca combinada con el tronco creo que antes no era la combinación puede ser yo creo que hace muchos muchos años si pudiera ser que habría algún acuario roca y troncos algún río boku bueno pero era como más o troncos o roca no o sólo planta tipo holandés bueno la cual holandés lleva está ahora un montón de años muchísimo más que todo esto entonces tú cuando ya empezaste a comprar tanta planta ya ibas combinando también roca la planta y si de hecho quiero recordar en el año 2000 tiro de memoria 2008 o 2007 o por ahí que cuando existía la empresa siroco no sé si lo has conocido la hombre tengo un acuario yo de siroco pues consérvalo porque eso sí con el marco hicieron un concurso ellos y donde participaba gente de francia e hicieron un concurso básico o sea presentaba esto acuario donde en siroco la página de siroco a la página y yo presenté un acuario que hice que la verdad fue mi primer acuario con productos de hada y un amigo me envía me envía una foto dice que ha ganado digo yo dónde dónde y el qué en serio yo digo dime dónde que voy que voy nadando aunque no haya agua y resulta que gané el concurso de siroco la primera que tú no era ni mayor de edad creo y fue una sorpresa para mí no no pero para mí fue una publicación para mí sí una publicación para mí fue una alegría algo básico no sé pero fue una alegría no puedes decir ostras que guay era de un chaval era de un chaval espectacular y fue así y así pues desde más o menos los 16 años hasta pues hasta los 21 22 probando 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 y cultivando pero es simplemente ella no todavía no eras el albergue conocemos no que que ha ido a concursos yo ahí participé en ese concursito así es un aficionado más aprendiendo formándote y con inquietudes ni formabas parte todavía con lo de takashi ni nada no 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 ni lo conocías es decir seguías yo conocía su figura pero personal no me has contactado nunca con él no ni nada no hasta los 20 yo me dedico profesionalmente a esto hace pues 15 años y en la tienda yo soy profesor esta misma tienda las capes tiene 15 años 15 va a hacer va a hacer sí casi 15 años y hasta el día que tú fundas las capers eres un aficionado y continúo siéndolo bueno ya lo sé pero sí ya lo sé siempre somos aficionados aficionado un aficionado que no habías trabajado en otra tienda de acuerdos nada es acción a lo dijiste he ayudado he ayudado a otras tiendas daba consejos o les decía a los dueños cómo hacer cómo reproducir las plantas pero trabajar trabajar no sí que habían unas cuantas tiendas aquí de valencia que me llamaban y me pedían las podas de las plantas raras claro y tenían ansias que te hubieras traído mejor de claro cuando puedo y bueno y yo sinceramente sinceramente prefería intercambiarlas o dárselas a compañeros de porque me me lucía más la verdad muy bien muy bien entonces albert nos ponemos con 20 y pico años y como pasan los años y ya no se recuperan pero los disfrutamos nosotros disfrutamos y estamos ahí a dar caña todavía pero claro entonces lo de lo de lo de está casi fue lo más primero lo más top hiciste cosas antes tuviste que hacer una algún tipo de concursos para poder acceder hasta él porque yo creo que realmente tu tienda en las cappers y formar parte yo lo más casi pues es lo que es tú que puede ser lo más top que has hecho hasta ahora como lo definirías tu carrera de aficionado profesional el estar en el equipo que para mí me parece brutal tío a ver yo yo empiezo a utilizar productos de hada cuando tengo pues 22 23 años que es donde ya me empiezo a meter en los en el concurso de ya plc vale más o menos sobre esa edad y yo ya me trae yo incluso cuando tenía 20 años ya me probaba productos de de hada y eso no lo adquirías aquí no había no yo me lo traía de japón claro ya no por eso lo digo no había japón no sé cuánto tiempo de espera no había distribuidor aquí y yo no era sabedor que habían distribuidores en europa que creo que estaba adán pachquela en polonia pero nada pero que niada que eso es arriesgar eh albert porque tú estás comprando algo que realmente tú dices yo no sé si me va a llegar vas me lo van a parar no lo sé pero líquidos y tal que fíjate pero madre mía cuando pruebo el sustrato nutritivo de hada de la amazonia tremendo o sea yo no había conseguido tener un acuario así con esas plantas con ese brillo con esa pulcritud nunca y lo primero que me lo dio eso fueron los productos de hada y claro a partir de ahí no sé cómo surgió pero contacto el distribuidor hay uno en españa hay un loco en españa comprando al aquí que te ha encantado hay un tarao y empecé a probar y sobre todo lo que más me gustó de los productos de hada es el concepto el concepto de marketing de una marca con con el minimalismo el concepto de la creación de acuario natural y eso me enamoró de la marca el tener difusores el tener ciertos elementos que son de coleccionista macho yo no te conozco muchísimo muchísimo pero bueno te conozco aparte hay que visitar la tienda de las capes para ver qué pues bueno y aparte también lo lleva el aquascaping eres una persona meticulosa que le gusta las cosas bien hechas y bueno pues posiblemente en ese sentido a da mejor te enamoro por eso no porque es todo diseño calidad no muy perfeccionista muy perfeccionista o sea bordeando la excelencia en cuanto a marca como creador de productos los acabados realmente la excelencia era la definición de de esos productos y luego evidentemente cuando vas a japón y conoces y ves pues ya dices esto es cualquier cosa que caña entonces tú ahí empiezas a comprar vas aprendiendo era prácticamente tú crees que sería ser el único en valencia crees que sí en valencia y en españa tú ya te regalas con alguien no decir en principio no era muy conocido el aquascaping el producto de nada yo me imagino que habría alguien que lo habría probado se lo habría traído algún también ese algún aficionado clásico de hace años sí sí pero tú eres un poco pues bueno la que bueno yo investigaba yo tenía un blog tenía un blog blog que los antes de la red yo tenía un blog iba subiendo entraditas y fotitos de difusor y tal y iba informando a la afición y la gente me seguía en el blog y bueno hasta que ya pues el distribuidor de hada sinceramente no sé cómo contacto japonés no el distribuidor de hada de aquí a de aquí vale vale contactó conmigo él contigo sí y entonces me dijo estoy en barcelona tal y ya subí subí a barcelona subí a barcelona me reuní con él y pues ya me dijo bueno pues vas a trabajar de comercial y pues me acuerdo que allí mismo de comercial si de comercial de hada allí mismo en barcelona en el momento bajamos a comprarme una americana pero así como si fuera un paracetamol en la farmacia pues sí pues una americana que era tipo cuando coronan al rey te pongo la americana y eres comercial tal cual americana y maleta de ruedas así fue este alucinante tío es de película un poco tío un poco y pues nada así fue y no es que mis dotes comerciales fueran me costó mucho porque ahí es donde me di cuenta que introducir una marca nueva en un país es que es una tarea muy complicada y más cuando se desconoce todo es una marca que le da la vuelta completamente a lo que es el concepto de acuario y bueno pues me costó mucho yo pero yo me iba con mi maleta pues por toda la zona toda la zona esta y entonces si vas a tiendas de acuario filia a ofrecer a todas pero claro hada tiene caché tiene era una marca no es fácil tener una economía alta desconocida muy nicho muy nicho para gente concreta claro en esa época abundaban las tiendas genéricas claro claro y ibas y era era almacenar un saco de frustraciones ya porque yo me enamoraba la marca le veía una gran proyección pero no podías y no había manera a ningún dueño de meter en la cabeza que esto iba a crear algo nuevo en el sector y en el mercado como ha pasado claro 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 y me frustraba un montón y del albert comercial que no sé qué edad tendrías albert más o menos 20 años a 20 años ya de como en 21 pues sí que apostó bueno fue algo un poco pues que me costaba yo me iba con mi maleta llena de sustrato un saco de amazonia pequeño llevaba llevaba los step 1 step 2 y step 3 para mí ha sido la mejor línea de abonado que ha habido en el mercado y bueno era era muy frustrante era imposible vender a los cuantos años estuviste así albert nada muy poco muy efímero meses meses o no a lo mejor un añito pero ya dije dije aquí si no lo quieren las tiendas me lo quedo yo digo aquí estoy haciendo yo un esfuerzo titánico para introducir una marca que es muy complicado digo pues aquí pues monto yo una tienda y con la marca como bandera y abrí la primera nascapers en una callecita sin salida estuviste antes una tienda nascapers en otros sitios no sabía eso dos paralelas más hacia allá de donde estoy ahora ya a un kilómetro de aquí no ya más muy pequeño 50 metros cuadrados con lo básico con estantería del héroe merlin con una manita de pintura llevaba gotele la pare y todo yo digo madre y llevaba un suelo blanco así feo yo digo madre mía donde me he metido no pero yo tenía muy claro el concepto de acuario que quería instaurar que el nature aquarium sí y dos meses fue a abrir y empieza a venir gente sí bueno tuvo bueno yo creo que es que cuando hay alguna novedad que gustan muchos en valencia por ejemplo no sé si pasa una valencia de edad esto lo hablaba yo hoy con un amigo a ver aquí hay mucha afición hay mucha afición pero la novedad la novedad la novedad de tienda nueva por un lado y la novedad de concepto de acuario nuevo por otro lado se unieron y tuve un boom tremendo fue tremendo venía gente toda españa pues yo digo pero si son 50 metros cuadrados era algo que no habían visto nunca están acostumbrados al típico monte había una pared de cinco metros y monte tres acuarios de metro veinte juntos todo era una pared con los tres acuarios alineados y era impactante de ver ya era todo con mucha planta y tal no cabía yo si en la tienda si entraba yo salía una planta o sea mucha planta mucha planta muchísima planta y eso que en aquella época no existían la pucefalandras no existían muchísimas plantas que hay ahora y tenemos un surtido maravilloso demasiado mucho 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 y ahí empezó pues la nascapers vieja y fue pues cuando ya empezó a funcionar a hacerte más 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 conocido en la corofilia la tienda pues también más conocida y el concepto que tú estabas incorporando concepto sobre todo enamoró a la gente venía y me decía es que esto sólo veo en internet en revistas sólo veo online y digo pues siéntate en esta butaca que te pongo y ahora mismo lo estás viendo en directo y en valencia y eso a la gente le gustó ya ves cuántos años la tuviste a verla la tienda vieja dos años y medio dos años y medio tres más o menos y de ahí pasaste aquí de allí pasa aquí la gracia falta hace de 50 metros casi a los que ya está de maravilla yo invito a todo el mundo lógicamente que el que no la conozca que igual haya un despistado para saber las capes pues está cada rincón es es maravilloso son todo obras de arte lo que tienes por aquí cosas con mucho detalle y bueno yo estoy ansioso al verde de saber el momento porque entonces ya me imagino que el momento y contactar con takashi ir a japón y es que sinceramente tengo la curiosidad de cómo uno entra a formar parte de su equipo y eso ya fue después de si realmente el distribuidor de ada pues me brindó la oportunidad justo en ese en ese año ni a plc que del 73 y bueno y me invitó a me brindó la posibilidad de ir a japón el 73 me imagino que no está mal no dentro de lo que no bueno uno siempre quiere más en ese año siempre uno quiere más de corto pero sí sí me quedé con un sabor raro sí pero bueno a veces los 100 primero parece que son no los no es un poco exigente 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 y bueno hoy en día aunque hagas un acuario muy bueno pues tenía plc pues a lo mejor no entras pero concursé ahí concursé ahí en ese año y fui a japón fui a la gala a la gala que hacen pero porque fuiste por concursar o por el distribuidor te dijo oye te invito hombre es un poquito que fue por por competir pero fui porque era el que mayormente apostó por la marca en españa y el que la implantó hace un montón de años cuando nadie la tenía y fui por eso y allí pues japón me voy a japón y tengo que decirte que yo no había volado en mi vida o sea yo no sabía lo que era un avión nada más que de verlo por un avión pero valía la pena el esfuerzo pero yo digo vaya voy voy a conocer a mi ídolo que no sé para muchos pues su ídolo es messi cristiano para mí era takashi y yo digo no me puedo creer que yo pueda ir a conocerlo a estar en su casa a su casa en la galería su casa y no me lo puedo ni que hablas inglés yo no hablas inglés y japonés vamos me imagino que no sería bueno que hablara japonés y no hablar inglés estaría bueno pero la gente está diciendo a ver al ver se va coge un vuelo se va a japón y que yo fui a saber así el distribuidor me traducía pero fíjate aún así hice migas con gente y ya te digo yo a pesar de no hablar yo estaba allí y la gente me conocía y algo chapurreaba y yo me lo pasaba muy bien la verdad tuve la suerte que el distribuidor sabe hablar inglés y ya había dos siete veces entonces y takashi hablaba inglés entonces casi yo creo yo creo que takashi decía que no hablaba inglés pero si lo entendía todo pero sí yo creo que hablaba entendía más de lo que pero era una manera como de que no evadirse no muy bien de estar ahí no no yo no entiendo y así ya que caña y vas a japón cuántos días estuviste en japón pues creo que fueron 22 22 días tío sí sí los suficientes como para que te salga medio sus y por la oreja ya te lo digo yo y pero estáis haciendo así aprendiendo no sé si bueno se es impartían algunas clases o fuiste a hicieron un ene a seminar que pues te explican cómo plantan cómo podan cómo atan los múbos en troncos curioso al ver porque a veces hablamos de del mundo asiático yo en el tema de de los discos muchas veces el tema de la cría o del engorde y tal a veces dicen no es que los asiativos no cuentan o sea pues es de agradecer que tú fueses a japón y te contasen un poquito no sé si secretos pero bueno si te explican la mente yo creo que alguna cosa se queda allí pero si yo tuve la gran suerte que yo fui a japón en noviembre del 14 del 2014 y en febrero del 15 trabajo en floresta sumersas entonces yo en esos cinco meses aprendí un montón porque en floresta también aprendí pero claro el tanto está casi como los chicos de allí te explican cosas y sobre todo sobre todo ves cosas ves yo soy mucho de ver no yo cuando estaba allí y yo quería que me dejaran solo y que no me molestase nadie que me dejaran dos horas solo pero solo donde que no me y había y había gente pero yo eso de guía turista no yo quería él solo paramos en un acuario verlo tranquilamente que no me estuviera no pues qué bonito porque no 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 déjame que yo investigue burbuja y y analizaba me cogía un acuario de metro metro 20 y yo analizaba los 30 centímetros primeros como si no hubiera más acuario que analizaba y posición de rocas superposición entre las mismas combinación de plantas en las grietas combinación de plantas en las juntas combinación de plantas en junta sustrato arena que dejaban la arena como orientaban las plantas como plantaban el volviti la nubia eso no te lo iba a explicar nadie eso lo tenías que ver si ya vale pero hay que entender también tienes que tener claro lo que quieres ver no se trata de ir allí y ver una correa decir bonito no no allí yo mi objetivo era ir analizar un acuario solo y ver los los cosas que yo podía analizar por mi propio pie y yo me dediqué a eso cuando fui a japón habían 40 acuarios en la galería que es brutal es una galería suya es una galería con acuarios alineados con grandes pasillos con gran versatilidad en los acuarios tenías de muchos tipos con mucha combinación de con jugar y mucha material muy bien conjugado y yo me dedicaba a analizar y seccionaba un acuario por por partes y y lo sé que qué plantas había que combinar que quedaban muy bien y cuáles no vale entonces a partir de ahí yo segmentaba y analizaba que así que sería pues donde digamos que más aprendiste no entonces no que yo creo que ahí me hice un máster si un poco sin tutor con mi propia auto exigencia y yo me vengo aquí a esta tienda este local en agosto del 2014 y voy a japón tres meses después y me viene de lujo ver a que abre la tienda y tres meses después de abrir esta tienda te vas a japón sí y yo digo perfecto perfecto claro tío y lo que hago impresionante y luego entonces albert a raíz de ir y haces un poco de relaciones cuando te dicen oye quieres con cómo cómo va eso quiere formar parte de un eso no fue allí en japón a no no allí en japón se dio la gran noticia mundial de que el ocenario de lisboa contactó con japón y habían llegado a un acuerdo para que a mano y su equipo pues trabajarán y bueno a mí me llega pero yo he visto la foto yo la foto de hecho la he visto en la tienda de un amigo en portugal y claro estás tú ahí en la foto y ves ahí la foto con mogollón de gente y tal que no sé si había de otros países también albert y habían hecho una selección éramos tres equipos el japonés y ahí es el que el trabajar con ellos y verlos luego comentamos equipo japonés equipo del ocenario de lisboa y un equipo europeo un equipo formado por yuris yu ya yu ya lleves filipe oliveira filipe nos acordamos de él sí filipe y bueno había una serie de miembros y de gente de mucho nivel muy valiosa y y era tremendo perdón albert eso quien los quien quien selecciona esa gente es complicado no sabes como cada uno como le llegó el de mí me llegó la invitación del distribuidor como que estás invitado estás convocado para ir con el equipo allí a trabajar ahí al distribuidor aquí en valencia también se la ganó si no algunas nos hemos comido y allí también lo hemos compartido mucho ya es y te vas para allá y me voy me voy me voy cagado porque yo no había volado mi vida pero pensé que te has cagado por ver lo que ibas a hacer por votar no lo de volar lo de volar tú ten en cuenta que yo tras los atentados del 11 s yo para no y así para mí fue para mí fue muy gordo o sea y yo dije cuando había que yo digo en avión y en pintura y está casi a mano fue el artífice de que yo me subiera en un avión un vuelo de 14 horas y media pero bueno para ir a japón claro claro yo digo pero luego para ir a lisboa a lisboa lisboa hay una anécdota tremenda en fui con el pasaporte caducado y me quedé tierra no volé y me tuve que sacar el pasaporte en el aeropuerto de barcelona hostia y volar al día siguiente solo sin alguien que coger la mano y yo tenía que estar creo que eran a las nueve de la mañana en el océano de lisboa y yo fui a aquí está el españolito que ya llega tarde el primer día llegué y me puse en cola llegué y me puse en la cola y allí estaba yo creo que nadie se enteró de que yo fui ese día solo solo el distribuidor y Ezequiel y demás igual bueno el taxista me engañó yo iba tan nervioso que yo el taxímetro este no lo tenía me cobró 30 euros y de la época iba tan emocionado de tal que ni me percaté y así no te puedo invitar a que vengas a hacer un workshop conmigo porque con lo que viajamos y no puedes coger avión tienes cerquita de casa yo siempre que siempre que me he subido en avión me ha pasado algo o me han perdido las maletas o el dni caducado pasaporte caducado yo que se me ha pasado de todo de todo porque justo cuando estaba al pasaporte caducado el dni también yo digo madre mía porque lo habéis hecho todo a la vez que mal y albert llegaste a lisboa como es el estar como se dirige eso tío es decir eso es inmenso para la gente que no haya visto el floresta sumersas es una sala inmensa una u pues con un acuario no sé los litros ya no sé los litros que imagínate porque claro el que va ahora se lo ve todo acabado no claro yo he visto fotos pero que está está casi no como que está en la panorámica como dirigiendo y tal está todo diáfano o sea está una tarima de madera todos los troncos que iban a dentro del acuario todos dispersos individuales que les veías cuerpo a los troncos todo vacío y esa es la primera visual que tuvimos todos no se hizo un silencio si tienen ni en una iglesia hay tanto silencio fue tremendo si nos sobrecogió la el tamaño la envergadura y los troncos y los troncos y los troncos y los troncos y claro yo creo que incluso al mismo takashi a mano y a los japoneses dijeron bueno que los han preparado se les vino un poco que no sabían por dónde comenzar tú imagínate lo más espectacular que hay en agua dulce creo yo no de momento bueno de momento uy ese de momento son agua que hay algo por ella no lo sé pero hay tanto profesional bueno si está casi a mano estuviera en vida habría algo habría algo más bestia montado pero eso es muy brutal si lo trajeron todo de japón los troncos y tal o fue todo digamos ya estaba aquí en lisboa no bueno evidentemente los sacos de amazonia y tal sí pero los materiales naturales de roca volcánica arena todo eso yo soy vamos sabedor de que vino de más próximo no de asia porque los costes encarecían el proyecto y esto fue fue ha sido más la obra de takashi a mano que lo que facturó a da a raíz de del proyecto o sea eso sí que lo tengo claro eso lo tengo muy claro que a mano le interesaba más dejar aquello como su obra claro a facturar porque tiene la cuestión de dinero en la cuestión de que yo he dejado me han dejado hacer algo espectacular de hecho aquello lo montó está casi a mano ya enfermo ya sí sí creo que lo pone sí de hecho yo hice un vídeo de la del floresta sí creo que lo pone en el cárcel que ya estaba enfermo sí 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 ya es sí muy 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 recto era una persona que en la profesión en el trabajo muy recto muy al grano y con un nivel de autoexigencia para él y para sus chicos muy grande una disciplina muy japonesa claro me encanta esa disciplina te lleva a un nivel de perfección importante a veces estresante me imagino también pero pero claro y luego lo maravilloso de la cuascaping y albert vale hacemos esto y tú llevase unos meses con tu tienda y que a pelear unos meses te refieres a que yo voy a florestas ya teniendo la tienda unos meses unos meses no claro si yo voy a florestas en febrero del 15 y yo tenía la tienda unos meses y pues bueno aquí todavía claro el que viene aquí ahora dice guau pero esto hace 10 años no era así lógicamente esto habrá evolucionado evolución y bueno sí que es cierto que yo todo lo que voy aprendiendo todos los detallitos me los voy trayendo a mi a mi negocio para exponerlos para proyectarlos y y luego y ahí digamos que porque yo realmente ellos y que has participado en en diferentes concursos albert pero has has participado a raíz de abrir luego la tienda y tal ser profesional no yo 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 llevo participando en iap lc este año 2024 será mi décimo séptimo 17 años 17 años en iap lc que es más importante digamos no bueno lo pongo en duda ahora mismo bueno ese ahora hoy en día podemos decir hasta el qiak también no son los que creo que ese concurso va camino de ser el que que digamos un par de años creo que el qiak sí sí coreano sí y iap lc pues no puede ser que un concurso lleve 17 creo que tiene 18 19 20 años con el mismo formato si hay que evolucionar no hay que evolucionar adaptarse a bueno hay que evolucionar sobre todo cuando tienes 500 participantes a tener dos mil y pico claro hombre ya claro no lo mismo y aparte que a ver habría que hacer no lo sé si existe hoy vale que hacer como de diferentes secciones no creo que creo que yo mantendría el formato de estar todos en uno pero sí que daría distintas menciones distinciones y premios gente que a lo mejor es más nobel porque al final tampoco se pueden desmorar hay cosas hay cosas que no que no creo creo que no están bien instauradas a quien hace la preselección del top 100 está claro pero en qué se basan y qué criterios toman para dejar fuera a unos y meter a otros no creo que falta hay un poco de cohesión de conceptos y criterios porque sí que es cierto que ni ap lc presentan 2000 acuarios de esos 2000 el equipo de hada el equipo de hada se queda con los que creen que son los 100 mejores yo en mi opinión tengo mi percepción de lo que hacen ahí creo que ellos tienen que cogerse por ejemplo 5 ibagumis 5 nature acuarium puros y a partir de la variedad y a partir de ahí ellos con el resto pues ya así que van creo que no les gusta acuarios con heart potente creo que les gusta todo tapar eso ya en base me imagino que a lo mejor a los jurados y tal depende el gusto que tenga uno mejor no que es funcionará mejor un tipo de acuario de montaje otro creo recordar que ni ap lc creo que hay tres aquas capers 33 jueces que han sido acuas capers tres o cuatro y los demás no con lo cual o sea no puedes enfocar un concurso un acuario para un concurso y el mismo acuario para otro concurso o sea no puedes enfocarlo de la misma manera tienes que ver que acuario va a ir mejor aquí que hay unos jueces determinados o que acuario va a ir mejor aquí que hay otros jueces que son distintos no tiene nada que ver tú trabajas en función claro 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 de cómo vas a un y cómo vas a otra y entonces tú te presentas a estos dos siempre alguno más pues bueno este año voy a presentar a la plc un clásico 17 años pero voy a presentar aquí ya todos los demás hay muchos más y yo lo desconozco albert si está el haga que para mí el haga es un concurso muy especial porque hablando siempre a nivel mundial todos todo internacional todo internacional si yo participo todo internacional nacional no y internacional el haga para mí es especial porque te separa por categorías sea es como dar oportunidad a más gente porque claro o sea tenía plc o en los concursos de gran envergadura una persona que ha hecho un acuario de 30 litros que para mí hay brutalidades en 30 litros que se merecerían estar en top 50 día plc muchos de ellos me parece que es ofrecerles la oportunidad de tener un reconocimiento y yo creo que ese concurso para mí es bonito con formato bonito y es un concurso dinámico que ha ido variando con los años creo que son del mismo nacen igual y a plc ya va pero haga pues va cambiando va crees que se ha ido adaptando un poco mejor si hay jueces hay jueces hay jueces que son aquas capers gente joven siempre van sacando jueces metiendo nuevos los patrocinadores son marcas reconocidas modernas luego también por ejemplo cuando yo empecé era primero segundo y tercero de cada categoría luego era una mención luego era top ten bueno van cambiando y eso quieras que no motiva a la gente le mete ingredientes nuevos al menú y pues eso le ha faltado ya plc muy bien me gustaría que me explicase es un poco albert el proceso cuando tú decides participar en un concurso no sé si depende del concurso lo enfocas de diferente manera pero cuando tú decides participar en un concurso qué proceso qué proceso bueno yo mis acuarios siempre están basados en un hard hardscape muy potente en estructura yo considero un acuario estructural pero no lo vas lo vas a en depende a qué concurso va o un poco yo la verdad es que no no me apetece cambiar mi es cuanto te gusta hacer yo considero que pues me gustan esos acuarios y yo voy a ese tipo de acuarios me da igual que ni a plc ahora se mire mucho más la planta prefiero prefiero tener la personalidad de claro al final de este toque si claro yo monto acuarios muy estructurales y cargados de estructura potentes con volados con rocas en unidas y me gusta y pues yo hago un hard muy potente en seco y me lo trabajo muy mucho muy mucho le doy muchas vueltas considero que una buena base es importante y luego pues ya voy confeccionando cómo va a ser el plantado te inspiras en algo albert es decir que veo fotos muchas fotos porque al final es un paisaje no es un paisaje detido en cinco cristales prefiero crear un paisaje mezclando varias fotos en mi cabeza que imitar un paisaje único vale pero tú para que recrear este este montaje miras fotos de las muchas y suelo mis acuarios siempre creo que me suelo basar en un punto de distinción giros curvas estalactitas siempre trato de que mis acuarios lleven un punto de distinción que tengan un concepto y luego algo distinto que unas veces se consigue otras no pero no siempre y la roca albert dices esta es mi predilecta es la que más suelo usar varías mucho de roca me pongo bajo de la almohada toda la noche es una sergio no tiene que ser muy cómodo eso bueno me he acostumbrado para mí la roca tremendo a mí yo esa roca me enamora creo que es la más realista me siento cómodo con esa roca y bueno y las usas es la que más uso y alguna raíz algún tronco alguna planta especial también o ella no tienes tanta planta la ricardia hasta medrifolia y el pasado chino pero bueno es una planta epífita parecida al musgo sin nada vale 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 qué caña de detalle ese es un poco que a ti te da la preferida si siempre intentas colocar algún rinconcito o alguna lietas grietas tapar juntas crear movimientos me gusta es una planta de crecimiento muy lento muy contenida muy técnica y no tiene un crecimiento tan brutal como un musgo muy bien me gusta me gusta esa planta genial albert a mí me gustaría un poquito seguimos hablando que me contases no se decide preguntarte a dónde quieres llegar profesionalmente o dices tengo una ilusión o oye mi día a día ya ya es ya es perfecto o o hay algo que te haya quedado por hacer o que ya me gustaría a ver si concursas en algún concurso lógicamente ganar eso no hace falta que me lo contestes lógicamente si uno participa porque quiere ganar eso a mí también me gustaría ya ya no es la palabra ganar pero sí que considero que una persona que tiene un proyecto en mente o que quiere tener un proyecto ganador tiene que pensar en ganar ser el primero o ser el que más nota saque o porque si piensas en el 10 te quedas en el 8 o en el 7 si piensas en el 7 o en el 8 te quedas en el 6 en el 5 y si piensas en el 5 suspendes entonces la palabra sería no pensar en ganar para ganar y como sea ganar pero si pensar en obtener un resultado pues que me guste ya no ganar porque creo que obsesionarse en ganar te frustra que si no lo consigues pues lo abandones por intentarse hacerlo lo mejor posible sentirse por lo menos con la gocilla tranquila de que le ha dado todo me imagino no sé y cómo me veo en el futuro como dices claro eso será ni a nivel concurso pero realmente tú eres un profesional que tiene una maravillosa tienda pero te ves así o quieres algo más a ver sí sí que me gustaría algo más pero no sé preguntar bueno no lo cuente no lo cuente me gustaría si no se puede intentar desarrollar productos bueno ahí estamos no puedo decir más bueno pero eres una persona inquieta que siempre estás sí sí pero considero que en el mercado actual y hacen falta una serie de productos que no los hay y que a los que mantenemos acuarios constantemente nos vendría muy bien tener y yo tengo desarrollado cosas en una libreta de albañil de esas pequeñas esas son las buenas pero déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí que demasiado spoiler demasiado spoiler déjalo ahí más de uno se va a poner las pilas sí no no pues ya déjalo ahí déjalo ahí ya lo hablamos ya lo hablamos ya lo hablamos lo que lo que sí que me ha faltado preguntarte claro tu pregunta si si yo no cobro por preguntas tu pregunta albert aquascaper pionero nascaper su fantástica tienda pero claro albert escrihuela youtuber de moda también madre mía como el muñeco el emoticono de whatsapp como llega eso tío porque a ver yo realmente bueno si te conozco más yo creo que te conozco claro yo soy youtuber y de redes yo creo que te conozco por por el youtube casi antes más de la tienda yo yo sí que es cierto que yo me lleva una sorpresa agradable y he estado muy engañado con el tema de youtube y las redes sociales yo soy una persona cabezona en serio la cabeza no me la he medido pero si sin medirme la cabeza que sé que soy cabezón el cabezón albert no es malo que muchas veces hay que ser cabezón para para conseguir las metas y ser profesional el que desiste pronto y no es cabezón pues muchas veces para y no va más allá seguiré seguiré siendo cabezón a ver hay que ser cabezón pienso yo para conseguir soy cabezón y muchas veces ciego en mí no veo el árbol me tapa todo el bosque no pero sí que le tengo que dar las gracias a una persona que que bueno a día de hoy en mi mano derecha lo considero un trabajador no ni de coña ni ni un amigo lo considero para mí de no parte de mí de mí sí y es louis sinceramente que le parece un poquito la el sonido la imagen el que es un maquineta también no es correcto es correcto 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 es correcto es correcto che tira le dirá y pues es el gran luís es el que me abre fue el que te dijo oye porque es el que me abre la psicología de que es necesario la creación de de un perímetro de visual para ser más visible y poder conectar más con el exterior y me imagino lógicamente primero con el canal de youtube porque ahora hay mucho ticto mucho instagram pero si tu primera red social sería youtube imagino no mi primera red social es facebook bueno ya lo que tenemos la que facebook es de mayores al ver los dos nombres 20 y 20 y 20 imaginas que vuelve ya te te vuelve 20 con las fotos que te vamos a colgar madre mía deja deja de eso mucha gente no sabe ni de qué estamos hablando así que pero bueno si vamos con el youtube 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 me ha dado una proyección muy grande y a ver siento vergüenza cuando digo tengo 14 mil suscriptores que no es nada pero muchas veces sí que es cierto que nos dejamos llevar por lo superficial no cuando ves un canal o entras a un canal de youtube enseguida te vas a los suscriptores que tiene el canal y dice dices dices 20 mil busque pocos pero tú luego piensas y dices 20 mil ponte en un escenario delante de 20 mil personas y dices aquí estáis todos pues sí que son claro y ya tiene más igual que a mí no son 20 mil son 20 mil suscritos pero hay un porcentaje de un 50 60 por ciento te ven el 20 por ciento claro hay un porcentaje alto que te está viendo y no está suscrito pero entonces mi pregunta es para que se suscribe gente que no nos ve y no y por qué no se suscribe la gente que sí que no es correcto hay que cambiar algo algo para ya bueno pero muy agradecidos por los que nos ven por los que nos apoyan y gracias a ellos seguimos formamos contenido creamos tenemos la ilusión conectamos y pues sí que el canal de nascapers barra baja es nace para que la gente tenga un soporte de ayuda ante sus dudas más recurrentes es un tipo de taller charla un poquito ahí pues eso algo pues pues que pasa gente como estamos bien si no pero luego sí que es cierto que dejo de lado un poco a lo bueno y me centro en la pizarra al final detrás tú estás dando el consejo va pasado pasado basado siempre en mis experiencias mis experiencias como he llegado yo aquí lo que he hecho con los acuarios todo lo que me equivocado con los acuarios todo lo que he aprendido a base de ensayo error y bueno y pues así nace un poco el canal de youtube que enlaza prosiga al de podcast ahora sí pues que también te he visto muchos podcast que tenemos mil escuchas semanales en el fija de sitio si usen en spotify en youtube menos porque en youtube estamos en youtube estamos poniéndolos ahora cada dos tres días subimos uno pero es que tenemos casi 140 y en instagram ya hablando como yo hablo con mi amigo como mi amigo nico te has sacado la chorra en instagram y la estás liando que me aparece a todas horas pero está muy bien porque al final las redes sociales yo digo son importantes pero para un negocio son imprescindibles y tú estás dando cañita buena en instagram muy agresivos y en tiktok que no lo hemos hecho ahora y en facebook seguimos por no dejarlo pero creo que facebook es de las redes sociales ahora que no tienen tanta proyección pero hay que estar de gente mayor si hay que decir que estar cada red social tiene su público no y su época posiblemente estoy convencido que el rango de edad que maneja facebook es superior al de instagram y tiktok seguro muy inferior al de estas dos seguro pero bueno bueno nico un gran saludo el gran nico que grande es que mándanos un coco no por un poco pero con la parte de aquí nos falta un poco un bio un biotopo con pajita con un poquito de piña dentro que bueno pero bueno a ver cómo ves tú llevas muchos años cómo ves tú me gusta hacer esta pregunta a la gente que entrevisto porque quiero ver un poquito la opinión de cada uno y más en una en una digamos sección diferente de acuariofilia no en este caso cómo ves tú lo que era la acuariofilia como ahora cómo crees que va a ir a posterior a veces digo yo recuerdo la entrevista que dice a manolo dije manolo crees que hay menos afición tío y él me dijo no me dijo rotundo él decía que no creía que había menos afición tú has tenido tienda 15 años llevas también muchos años en la cuerofilia como tú como lo ves tío pues yo veo un exceso de oferta un exceso de oferta veo veo cada vez más tiendas que cada vez más gente que se dedica profesionalmente a esto y no veo que el exceso de oferta vaya en paralelo al exceso de demanda sí y considero que un aficionado se frustra y se deja esto y no sale o sea es más fácil es más fácil que una persona deje esto que crear un aficionado nuevo es más difícil por eso significaría que tú crees que vamos un poco a menos sí yo no sé puedo estar equivocado pero yo creo que cada vez no es que vaya a menos es que cada vez somos más puntos de venta esto es muy fácil si tú tienes 10 personas en una mesa claro claro salen 10 trozos de la tarta pero ahora si invitas a 3 hay que dividir la tarta en 13 salís a menos trozos pues considero que pasa eso claro claro yo en es yo no lo sé seguro nosotros igual tú que yo hacemos un pienso que parte del trabajo de las redes sociales del canal de youtube y tal yo siempre lo he hecho con ese afán va enfocado a que haya realmente lo que nos interesa es que haya más aficionado sí pero más aficionado no significa o sea yo considero que que hayan cada vez más tiendas no significa que hayan más aficionados no y puede que hayan más aficionados yo creo que asciende más la oferta o sea ascienden más los puntos de venta de productos que realmente los aficionados nuevos que surgen ya explico sí bueno en ese sentido puede ser a lo mejor porque lo que hablamos muchas veces la gente joven que a lo mejor nosotros éramos jóvenes como a ti igual que a ti te regalan con 6 años un acuario ahora le regalan una play a lo mejor va un poco por ahí los tiros cuando hacemos eventos hacemos workshops es verdad que cuesta encontrar a gente joven cuesta mucho cuesta mucho cuesta mucho y aparte yo siempre la afición de a ver yo tengo la suerte que desde que me entra un acuario a mi casa en mis brazos tenía 6 años ahora 38 32 años con acuarios sin dejármelos en ningún momento yo no he tenido un acuario desmontado en mi vida siempre ha habido agua en mi casa y no la debe ver esto lo decía porque la afición y este mundo es muy efímero porque es un hobby y en las personas tenemos etapas en la vida una etapa una racha mala pues un hijo que te ha caído enfermo por desgracia un familiar que te ha fallecido una crisis económica una crisis económica un divorcio mil cosas y pues el hobby va detrás de la persona si una persona tiene depresión pues por desgracia el hobby pues también coge depresión aunque yo siempre digo que un acuario tiene que servir para que los problemas los dejes se vagan ahí pero es una afición es un mundo efímero yo veo gente que viene a mi tienda y que se lleva las manos a la cabeza wow que acuarios wow que pasada pues yo quiero eso quiero un acuario grande CO2 tal y luego no sabe podar porque no ha tocado un acuario nunca entonces yo mi obligación como profesional es decirle que no es no facturar sino venderle lo que le hace falta y yo pues baja de rango a 60 litros sin CO2 una luz intermedia planta más básica pues eso empieza a conducir con el coche de segunda mano y así se hace una rascaña y si haces un rascón duele menos y no te cansas de la afición claro yo siempre digo lo mismo hay casos y casos pero el que empieza muy fuerte y con mucha fogosidad me ha pasado a mí con algún amigo se lo deja igual de rápido bueno pues eso es lo importante de los profesionales como vosotros que tenéis tienda intentar asesorar bien para que no se frustren yo creo que eso es también al igual que te digo que hay exceso de oferta y no sube la demanda igual sí que te digo que por suerte abundan cada vez más las tiendas buenas buenas bueno pues está bien cada vez más tiendas más profesionales yo también creo que el aficionado cada vez es más profesional ¿no crees que exige a veces un poco más a la hora de comprar unos peces quieren unos peces más exclusivos más ¿no? ¿o qué? yo creo que eso también hemos crecido el aficionado es como tiene que ser exigente pero es que yo creo que antes era era exigente a ver seguimos buscando mucho pero el precio pero yo creo que ahora se valora un poco más ¿no? el que dice bueno va esto es de más calidad no me importa para un poco más antes antes por eso yo me repito mucho y es que antes había menos oferta y la gente se adaptaba a lo que había porque no tenías mucho a donde ir hombre lo tengo clarísimo ahora hay mucha oferta y pues puedes elegir pues aquí voy y compro los peces aquí las plantas aquí los troncos aquí los abonos tienes para elegir y cerquita de casa y si no te lo planta el mensajero en el felpudo y te dice aquí tiene usted el paquete claro si ahora está antes pues tenías una o dos o tres tiendas por ciudad y tú ibas y te adaptabas a lo que había había menos especies de peces menos de plantas no había sustratos había menos de todo claro y bueno pues está bien que sea más exigente me motiva me motiva que el cliente sea exigente sí, sí, sí crecemos todos porque me obliga a serlo yo más claro muy bien muy bien una preguntita que quiero hacerte claro hombre un poco más tú como si estuvieras en tu canal ahí vamos qué grande bueno eres un tío que hemos estado comiendo de lujo aparte de que tiene buen saque le pegas le pegas bien hostia le pegas bien a la cuchara pero a base de bien al ver le pega la cucharita pero a base de bien y mojar el pan yo tengo algún amigo que dice que como por tres sí, sí eh Cristian telita telita como come el Albert y claro hemos estado comiendo ya te conozco he venido muchas veces aquí a verte y tal claro es una persona que que claro me apetecía hacerte la entrevista porque me caes muy bien te veo un tipo eh bueno yo digo que eres muy cachondo que eres muy eh a distancia corta eres un un tío muy muy ameno ¿no? pero claro eh te prodigas poco yo sé que me decías Alan yo estoy ahora muy centrado en mi negocio en en mi tienda tengo que darlo todo ahora mismo porque al final es tu sustento y esto lleva mucho trabajo pero claro yo te decía o sea tío Albert a ver si cuando te animas a un workshop aquí con el tío Nicolás y conmigo que lo pasaremos de categoría ¿tú crees que algún día eh te apetece o algún día hacer alguna cosita salir de la tienda? me has dicho ahora no es el momento todavía Alan algún día es posible algún día es posible lo que pasa es que eh mira os voy a eh bueno te voy a contar y os voy a contar algo que sucedió cuando eh vinieron Masashi Ono y Takayuki Fukada aquí yo no los conozco perdona eh Fukada ganó ahí APLC dos o tres veces vale yo ya te oye perdón porque yo soy de aquascapi es de los aquascapers mundiales más bestia y más top vale pues mira y Masashi Ono es una persona que lleva participando creo que más un año o dos más que yo perdón por mi incultura en esto no que incultura hombre siempre se aprende yo soy de pez y bueno nada yo tengo mucho que aprender también seré un inculto en esa pero cuando vinieron aquí claro aquí cabe quien cabe yo aquí no puedo meter cien personas ojalá tiro los cristales pico pico una maza tiro los cristales y que acampen en la calle pero se tuvo que quedar mucha gente vino hiciste un evento tú aquí un workshop vale 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 gracias y trajiste a esta gente top Ezequiel me facilitó flipa y tuvo un gesto muy bonito y vinieron aquí pero que mal cuerpo se le queda a uno concretamente a mi cuando tienes que dejar a la gente fuera y es muy injusto ya claro tienes que dejar a la gente fuera y decirle a la gente que no eso tiene su parte buena también Albert eso es señal de que la gente tiene ilusión tiene ganas de sí pero pero te queda mal cuerpo bueno claro entonces yo considero que si yo hago algo alguna vez tiene que ser para más de un centenar de personas y tiene que ser algo fuera de lo normal yo tengo un local que me ceden en mi pueblo fantástico que está aquí a 30 kilómetros si es que tú eres alcalde yo lo he dicho alguna vez tú eres alcalde y no nos lo ha dicho a nadie bueno yo no soy alcalde pero si quieres yo soy alcalde y tú eres mi concejal y montamos algo en mi pueblo yo tengo cedido una sala que caben 200 con escenario al igual que te he dicho que me gustaría ser desarrollador de productos si tengo algo en mente también te digo que yo tengo diseñado yo no lo voy a llamar workshop porque creo que eso está muy quemado ya pero lo llaman habrá que actualizarse esa palabra está quemada ya la palabra workshop es el primer yo hice un workshop hace creo que fue 16 años estamos anticuados entonces creo que hay que darle un giro montar un acuario hacer ahí tal poner unos troncos bueno creo que hay que darle un giro entonces yo tengo diseñado algo chulo chulo pero no se puede quedar nadie sin porque es complicado habría que hacer algo gordo estamos en una entrevista hay un vídeo se pueden hacer comentarios oye si la gente comenta y hay 300 personas que quieren venir seguro alquilamos la ciudad de las artes y las ciencias en la reina Sofía ese y ahí la liamos una ola magna del Politécnico en Universidad de Valencia o algo que algo que pueda pueda la gente estar cómoda y tener cada persona por lo menos un metro cuadrado para que interactúe no te digo más yo o sea yo tengo diseñado algo que no es pues no atiendo y veo ¿no? y si estoy en la fila 35 ¿qué planta es? no o sea yo creo que que hay que hacer algo nuevo bueno entonces en teoría te veremos vamos a ver yo tengo ganas tío yo tengo ganas de asistir a de verte trabajar yo estoy convencido que la gente que te conoce desde el principio que es sobre todo amante de la Quascaping que ve toda tu trayectoria está muy bien te seguimos en el canal de Youtube en Instagram tenemos aquí la tienda para que tú nos asesores nos enseñes hostia pero también verte en acción tiene que estar guapo verte en acción tiene que estar guapo verte en acción me refiero a que estás pegando roca el por qué haces esto el por qué esta planta va aquí el por qué calculas estas distancias eso estaría chulo yo te animo yo te animo Albert yo sé que ya me has dicho muchas veces Alan yo estoy aquí en mi mundo con mi empresa ahora mismo es lo más importante estoy muy centrado y realmente me faltan me faltan minutos horas me falta o sea hay muchas veces que yo entro por la puerta de la tienda a las 7 y media 8 de la mañana y me voy 8 y media a 9 de la noche pues que le den like a este vídeo porque esto es esto no es fácil haber conseguido este hueco para hacerla llevamos tiempo llevamos tiempo llevamos tiempo buscando el hueco cerramos la fecha hace un mes hace un mes por eso eres una persona ocupada y bueno esto también da de dice de lo profesional que eres y lo currante pero yo ya te digo yo como aficionado que te sigue me gustaría que que hundes a la calle y no sabes no digo que no pero tengo que tengo que tener algo más de tiempo y tiene que ser algo maravilla por si nos ilumina todo tengo que tener algo más de tiempo y sobre todo pues yo tengo creado algo único sobre todo que sea una experiencia para la gente no una charla que me siento en una silla y pues bueno lo he visto muy bonito y luego pues no sé a mí me gustaría lanzar una pregunta y es que de los workshops que se han hecho que me parece genial esos acuarios que se han montado cuánto tiempo han durado en una tienda ¿no? o sea claro o sea yo creo que el kit de la cuestión no es hacer un workshop es mantener un acuario longevamente dos años vale es ahí donde está el rollo o sea es decir cuando al acuario le salen algas cuando salen impedimentos cuando no se producen bien las plantas cuando se te deshacen ver que ese montaje la gente no quiere ver como alguien monta un acuario la gente quiere ver como puede hacer frente a los problemas que surgen cuando mantienes un acuario vale claro de ahí bueno de ahí lo que hay que hacer el montaje y luego hacer un seguimiento la gente quiere soluciones a problemas y yo todo este proceso de tiempo que llevo creando contenido me he dado cuenta que lo que hay que hacer es entender a la gente vale entonces eso es una de las cosas por las que me ha llevado a crear ese concepto de canal de youtube entonces yo el día que yo haga algo o hagamos algo será muy bestia fuera de la de la tienda de Nascapers tratando de no dejar a nadie en el camino o fuera o la menor gente posible si puede ser por favor porque que se quede alguien fuera con ilusión y que es que no sé no sé me sabe mal claro y en un formato moderno no un workshop y algo moderno algo que la gente se lleve luego algo a su casa que ha creado en esa charla vale y con explicaciones que yo me he traído de Japón aquí y bueno y cosas que yo creo que la gente tiene mucho que enseñar Albert tienes mucho que enseñar te gustaría hacer igual que has dicho lo de que claro fuiste y sacrificaste todo el miedo a volar a Japón por ver a Takashi y tal hoy por hoy te haría ilusión hacer alguna colaboración algún montaje tienes alguna persona que dices hostia molaría hacer un super un montaje de un acario guapo con o no te lo he planteado nunca con alguien yo que sé yo que sé pues no me lo he planteado pero para mí hay verdaderos verdaderos monumentos de aquaskeepers hoy en día hay referentes que tú digas me encanta siempre esto como enfoca los montajes como los trabajos como Takayuki Fukada Takayuki Fukada Long Trang Oang en su día Day Show para mí son gente Josh Sim no sé si me dejo a alguien pero para mí estos son de otra pasta son todos asiáticos ¿no? de momento de donde viene toda la cultura al final son maestros son asiáticos y gente de años que lleva años y bueno por ejemplo Yu Fan Yang también me gusta mucho y a nivel Albert ¿cómo verías tú a nivel europeo cómo está el aquascapín? ¿qué países dirías tú que a lo mejor están en un rango alto y digas wow estamos fuertes aquí en España o nos gana Holanda yo qué sé para mí España está creo que el uno el número uno de Europa ahora mismo sí y puede ser luego a lo mejor Portugal o bueno puede que lo meta en podio a Portugal gente muy valiosa allí pero sí sí creo que Portugal tiene buenos aquascapers pero España tú dirías que es la número uno ahora mismo aquí te vendrá mucha gente imagino tu tienda aunque pueden encontrar cualquier prácticamente cualquier tu EP tienes tienda online porque pueden pedirte lo que necesiten pero claro es una tienda enfocada a acuario natural acuario de aquascaping me imagino que tú normalmente recibirás sobre todo clientes es decir tú verás un poco los trabajos la gente te vendrá un chaval joven oye mira Albert tío si te soy sincero el tema de concursos yo creo que aficionados nuevos que quieran competir hay pocos si yo creo que si yo creo que no hay o sea no es que hagas un concurso y haya 300 españoles compitiendo o sea es decir tenemos las tiendas un montón de clientes una barbaridad de clientes tú luego ves esos clientes esos pedidos esas compras y lo extrapolas a a concursos y dices y puede ser que han presentado 50 y entonces los 2000 clientes que tengo donde están los otros 1950 por eso te digo y a lo mejor se puede ser que vaya ligado un poco a lo que tú decías de los concursos que a lo mejor deberían de poner o adaptarse porque hay un gran problema de formato de concursos esta gente dice es que no me veo capaz es que como me voy a presentar y a lo mejor estamos cortando las alas a futuros buenos los ecoscappers que se hiciesen modalidades o concursos adaptados yo no sé si tú lo sabes no lo sé porque no soy experto pero yo yo tengo diseñado un supuesto yo no voy a sacar un concurso hostia tienes diseñadas ya muchas cosas esa libreta habla sola hacemos un día la entrevista a la libreta ya te digo yo que esa libreta con lo liado que va siempre que me cuesta engancharte pero sabes que pasa esa libreta apunta mucho cuando conduzco ahora hago menos deporte pero cuando conduzco y hago deporte es cuando pienso ya sabes y muchas veces cuando yo salgo a correr o salía a correr antes yo iba con el móvil mientras corría apuntando ideas era brutal no la cabecita no para pero sí que sí que no sé con quién lo he comentado no sé pero tengo ideas de formato de concursos a mí me lo has comentado vale a mí me lo comentaste hace ya tiempo me comentaste tema de formato sí pues tengo algo ahí pero nunca lo voy a sacar o se tienen que dar cosas muy bestias para que yo saque eso a la luz bueno la libretita la libretita de Albert igual hay que hacer un canal de YouTube que se llame la libreta la caja fuerte la tengo ¿sí? qué bueno tío si la libreta hablara pero bueno sí pero bueno lo que hablamos al final es un poco adaptar es lo que yo digo nunca digas nunca pero eso eso sí que es un tema muy difícil claro bueno porque ni me voy a asociar con nadie ni voy a dar ideas gratis a nadie demasiadas ideas he dado y demasiadas ideas se han adjudicado muchos claro pero al final de todas maneras tú Albert eres una tienda eres un negocio estás centrado lo tuyo nunca se me olvida claro claro al final claro es que yo no trabajo yo no tengo mi profesión y esto es mi hobby claro que era lo que ocurría muchas veces en tiendas de hace años que a lo mejor una persona tenía trabajaba de no sé qué y luego tenía un localito donde montaba sus acuarios si vendía cosas ¿no? claro o sea mi economía mi sustento depende de eso es de este negocio claro y es un negocio claro es una tienda eso es lo que muchas veces se olvida que es mi hobby lo vivo como mi pasión tendría 500 acuarios más montados si no me ponen el freno pero es una tienda pero el pan tuyo de cada día yo sí al final esto esto es ganar dinero mis gastos de mi día a día los pago de mi sueldo de la tienda sí, sí, sí claro, claro, claro o sea eso sí y en parte a lo mejor es verdad que pues bueno la idea que tiene esa puntada en la libretita y tal a lo mejor realmente tampoco iría tan asociada al negocio tampoco sería tan no es más algo más de como aficionado como pasión que tendrías pero realmente yo estoy convencido que a mucha gente le encantaría sinceramente sinceramente ideas muy muy versátiles muy dinámicas muy motivantes y muy gratificantes para la afición pero pues bueno se tienen que dar una serie de cosas para que eso tire para adelante porque yo no voy a chafar a otros concursos ni voy a yo ya tengo bastante muy bien muy bien muy bien me gustaría a lo mejor que yo que no soy experto aunque bueno hace poquito hice un hard cape que no sé si eres experto eres y si no te lo harás bueno yo le pongo cariño para la gente que nos está viendo claro eres una persona como digo profesional pionera de la cuascaping que consejo podrías dar tú a una persona que oye al ver me gustaría empezar algún día llegar al nivel tuyo pero como has dicho si planta tal pero algo un poco más te ando a profesional lo primero que le diría a la persona que se quiere iniciar nueva que no ha tocado un acuario nunca es que se marque un objetivo top pero sin obsesionarse y sabiendo que a ese nivel se llega por abajo o es que Messi ganó el balón de oro el primer año que juega fútbol o sea que quiero decir con esto para mí lo primero que tiene que tener claro un aficionado Alan es que debe empezar a saber cultivar las plantas pongas tres rocas una o ninguna tienes que saber cultivar las plantas más fáciles que sea posible ir complicándolas ir pues ahora me cojo esta que es un poquito más tal ahora me cojo la roja ahora me cojo tapizante tú mismo vas poniéndote esos peldaños pues ahora le meto CO2 pues ahora le incremento un poquito la luz poco a poco pim pam pim pam pim pam constancia 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 y pasión constancia y pasión ir subiendo escalones y cuando te quieras dar cuenta dices ostras si yo hace dos años comencé con este mismo acuario pero mira como era y eso le aconsejaría concursos fuera mentalidad concursos fuera como si no existiesen que te sirva para base inspiradora pero nunca para frustración actual y a partir de ahí construir y ahora gracias que hay mucha información yo no quiero ni pensar tú como empezaste a poner tanta planta luego al final tienes que ir abonando jugar un poco con las luces porque al final hay plantas que requieren de un tipo de luz hostia en el tema de abonado en el tema de abonado es mejor quedarse corto que pasarse porque por el tema de que a mejor alimentamos demasiada alga o claro es muy fácil tener el acuario de categoría que te va todo tal y empezar a echar más de la cuenta y empezar a hacer pruebas error sota caballo rey sota caballo rey consulto al profesional más cercano o que más confianza me levante que no tengo por qué ser yo puede ser otro ¿vale? pregunto y te dejas asesorar y vas escalando pero siempre mejor quedarse corto de abonar que sobrepasarse porque si te quedas corto la planta te lo marca rectificas y la planta se coge otra vez si te pasas te salen algas recuperas el acuario pero cuesta es más complicado al revés es más complicado recuperar un acuario porque ha tenido acceso de abonado que hacer tirar a un acuario que ha tenido poco abonado y el tema de la luz que a mí siempre me ha llevado loco Albert saber yo he visto podcast tuyos he visto que tengo algunos hasta guardados en el ordenador ¿vale? cuando se me lió a mí en el plantado de casa digo a ver Albert el tema de la luz por ejemplo las horas el tipo de que si le rojo que si a ver el tema de la luz tienes que tener muy claro que la luz tiene que ir proporcional al tipo de acuario que vas a montar no puedes poner cuba con una luz muy sutil y muy floja no puedes poner una luz potente sin CO2 tiene que haber un equilibrio ¿vale? no puedes poner una luz muy floja y CO2 porque es que no te va a tapizar porque tienes el problema de la luz esto tiene que guardar un equilibrio entre luz CO2 sustrato nutritivo y tipo de planta ¿vale? o sea es decir cosas básicas pues no puedes poner un flexo una luz de este tipo flexo sin CO2 y tener la alternantera como un tomate de rojo porque es muy complicado tampoco puedes tener una pantalla con una chicha con una intensidad de 10 horas al día sin CO2 porque la planta no va a absorber toda esa luz porque no va a tener esa nutrición de CO2 la luz tiene que guardar un equilibrio y claro por supuesto para mí en mi opinión mi experiencia me lleva a decir que no puedes comenzar con 8 horas de luz porque la planta que tú pones no está aún adaptada al medio tiene que ir desarrollándose poco a poco la planta y tú poquito a poquito conforme va el desarrollo vas ascendiendo las horas ¿vale? vale parece fácil bueno conducir bien cuando no habían coches automáticos que el embrague y el cambio de marcha no sincronizabas se te calaba el coche pues esto es lo mismo es lo mismo al ver para ir luego te preguntaré si quieres añadir tú algo que te hace ilusión en la entrevista o que tengas ganas de contar y que yo no sepa pero para ir luego ya acabando la entrevista esto es en la actualidad habla un poquito de lo que tienes ahora mismo tenemos la tienda tenemos montaje yo lo he visto yo he visto ya el montaje yo claro yo aquí como un cura que haya bueno está la tienda la gallery con acuarios montados el acuario amazonas está el hard ya montado tengo que plantarlo pero es el único el único acuario que me falta aquí está este guapo tienen que entrarme ahora dos planteros más aparte de los dos que ya hay para plantas en maceta voy a agrandar el campo de plantas exagerado que es una locura lo que tienes aquí detrás tengo un lineal que habrán aquí cinco metros madre mía aquí es una locura la de madre si la gente viene buscando una planta que no se te vaya sin la planta que no tenga que ir a la verdulería a comprarse un brócoli o una si no no quizá hay una liada buena y pues bueno este acuario los planteros y luego los bueno tengo los dos acuarios de concurso vale entonces ahí quiere llegar yo tienes dos acuarios de concurso si vale están espectaculares yo lo entiendo pero auguro bueno pies en el suelo pies en el suelo bueno lo auguro yo luego será lo que será claro si bueno a ver a mi me impresiona el más tocho ahí tienes una liada muy guapa la gente después de ver esta entrevista ya cuando al ver ya lo bueno ya se da publicación y tal mi intención mi intención dependiendo ese para que concurso ese puedo decir el que te ha gustado el que te ha enamorado me han gustado los dos porque a ver si es que tú tiras una piedra y cae bien eso no me lo habían dicho nunca tú tiras una piedra y cae bien porque tiene gracia pues montaré los acuarios a 30 metros me pongo una escalera y las empiezo a tirar no no es verdad que tienes gracia tío pero si que es verdad que el más grande hostia me ha impresionado yo lo vi hace cuando lo vi hace un mes y medio puede ser y ya claro ahora no puedo dar detalles pero ahora está yo tengo en mente cuando ya se presenten los acuarios y salgan los resultados ¿eh? importante ¿eso para qué fecha es Albert? pues el cierre del concurso es uno en mayo y uno en junio y los resultados ¿en mayo ya? ¿pero cómo el cierre? ¿en mayo tienes que presentarlo? sí hostia sí 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 y pues para cuando acabe verano me imagino que saldrán los resultados ¿ah después de verano? mi idea es si están en pie conservarlos y hacer pases pases a los clientes ¿para qué entra a verlo? pues una jornada de pases una visita guiada explicar explicar cómo se han montado y esa es mi intención pero tengo que ver y el canal de youtube también luego puedes hacer ahí en el canal de youtube muy probablemente que los expondremos seguramente que si no lo sube Albert vengo yo y lo grabo para mi canal ¿eh? que no hay problema todos hablarlo pero bueno tienes ya dos concursos dos ¿esos son para dos? ¿o alguno se puede presentar a más de un concurso? sí sí uno de ellos sí que se puede presentar a más ¿y uno es exclusivo para un concurso? uno es exclusivo para un concurso bueno pues ojalá tengas la mejor de las suertes bueno ahí estaremos ahí estaremos y bueno disfrutarlos sí eso está claro hay que vivir disfrutarlos claro como todo hay que disfrutar desde el primer momento se pone la son acuarios que yo le dedico tiempo cuando tengo la persiana bajada y fin de semana y a las 10 de la noche a veces he llegado a abrir la tienda a las 8 y me he ido a las 10 y media 11 de la noche eso solo lo hace horario comercial de acuarios grabación de vídeos todo claro es normal que no puedas salir a hacer eventitos con nosotros bueno complicado nosotros sacamos la quina patás complicado bueno pero bueno todo llega seguiremos intentando que vengas un día con nosotros y si no vendremos aquí a verte albert no sé si eso se ha quedado alguna cosita en el tintero pues no lo sé piénsalo un poquito antes de acabar si te hacía ilusión que te preguntase alguna cosita nosotros lo hemos hecho en la entrevista como siempre me gusta a mí hacerla te lo he comentado de manera improvisada un poco ¿dónde está el guión? no hay guión ni lo hemos estudiado no de manera improvisada porque a mí me gusta pues bueno sobre la marcha también reaccionarlo yo sorprenderme de las cosas creo que es creo que es la mejor manera porque al final es más real ¿no? la gente busca eso la gente busca la autenticidad y conocer a la persona que hay detrás y al final por eso creo que los directos tienen tanto éxito que por cierto en breves comenzaré a hacer directos ¿ah? ¿quién? ¿tú? sí ¿vas a hacer directos? sí pero directos hay hostia que guay directos indirectos no directos 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 indirectos no directos que la gente hable contigo vamos a ver hostia una primicia que guay ¿no? vamos a ver ha molado tío creo que la gente valora mucho la autenticidad la normalidad que yo por ejemplo me ponga a podar un acuario ponga la cámara ahí eso está muy bien y esto yo a ver está muy bien porque la gente lo que te digo yo va a disfrutar de tu día a día de tus consejos y de tu trabajo ¿vale? y ahí independientemente que no es lo más importante está funcionando muy bien ahora en youtube los directos en vertical que a mí no me gustan nada pero como yo siempre digo yo ya no valoro ver lo que es viral o lo que no pero yo sé que ahora mismo los directos en youtube en vertical los potencia youtube porque es lo que quiere que hagamos yo soy un poco negacionista y no me da la gana porque no me gusta en vertical me gusta en horizontal pero funciona lo importante al verte es verte a ti en directo tío a mí me hace mucha ilusión eso es una cosa que yo creo que vamos a hacer vamos a interponer más pronto que tarde y nos hace ilusión la creación de contenido y sobre todo serle útil a la gente claro para que haya más demanda que oferta que decimos de las tiendas te ha quedado grabado te ha quedado ahí pero usted ha escuchado la opinión y en sentido claro yo he peleado mucho tiempo por ello mira yo vi la entrevista a Sanchís a Manolo a Manolo Sanchís y que yo lo conozco de hace un montón de años un saludo para Manolo Sanchís un grande que creo que él dijo lo contrario si él dijo yo le dije ¿tú crees que hay menos afición? me dijo no me dijo un oro rotundo pero claro su opinión yo quería preguntarte a ti desde tu perspectiva genial o sea ojalá sea verdad increíble sí ojalá ojalá pero no veo yo o sea sí que es cierto que yo pues poquito a poquito voy increchendo pero no veo un boom como yo obtuve en 2013 2014 ya yo he nacido en el aquascaping solo he sido la primera tienda de aquascaping que ha habido y yo ahora convivo con muchas más entonces quizás mi opinión viene porque antes estaba solo y ahora pues convivo tengo hermanos ¿no? esto es como una familia eres hijo único hasta que tienes hermanos ¿y qué pasa a los hermanos? pues que cuando tienen que compartir pues compiten entre ellos ¿no? pues esto es lo mismo yo quizás hable desde esa desde ese prisma desde esa perspectiva de que yo antes estaba solo ahora estoy acompañado y bueno y ahora me he acostumbrado a convivir a lo mejor es a lo mejor sí que pues es posible que haya más aficionados pero tú a la vez tienes una tienda muy exclusiva y a lo mejor ahora pues lo que tú dices ¿no? a lo mejor es un abanico que se ha ido que tú has visto el cambio porque fuiste el primero y ahora se ha abierto ese prisma del aquascaping del aquario natural que no existían esas tiendas eran básicas todas ¿no? al final yo pues tengo a Luis que es mi mano derecha pero luego tengo a un par de asesores yo tengo un par de asesores sobre todo el tema de marketing te lo gusta bien yo aquí solo abandono mi canal de YouTube pásame un asesor que me informan pues para dónde tienen que ir los tiros muy bien qué hacer y qué no hacer claro y bueno pues pero es que lo tuyo es normal es un negocio tú estás invirtiendo en tu negocio lo mío es un hobby realmente mi canal es un hobby no lo mismo es que aquí hay muchas perspectivas una persona no puede tener la misma opinión siendo instagramer que siendo comercial que siendo diseñador de productos que teniendo tienda en el rango profesional que cada uno hace que considero que todos son súper importantes no todos van a tener el mismo prisma profesional del gremio ¿me explico? claro entonces claro hay pues eso en la diversidad está el ¿no? el gusto el gusto muy bien Albert pues como te he dicho antes no sé si tú quisieras añadir alguna cosita pues no lo sé la verdad invito a todas las personas a venir aquí a Nascapers es una tienda situada en Valencia en la ciudad de Valencia y bueno la calle calle Santos Justi Pastor Santos Justi Pastor el barrio de Ayora en Google tenemos toda la información en Google y bueno tenemos canal de podcast YouTube Instagram Facebook TikTok en la web tenemos un montón de contenido creado que la gente puede puede visitar y bueno siempre estamos en constante formación de contenido y bueno tratando de ser profesionales me gusten más unas cosas menos pero tengo muy claro que pues después de haber visto y haber convivido con la disciplina japonesa y haber adquirido ciertos directrices de a mano y bueno y también mi padre también me hizo trabajar en verano y sufrí mucho ya me lo has contado ya me lo has contado descargando camiones y descargando camiones ahí donde veis a Albert ha sido currante desde enano que descargaba camiones de tubo corrugado a 30 grados y un rollo por rollo y bueno pues también también valoras lo que es ahora trabajar valoras lo que tienes cuando has tocado pues eso cuando te has descargado un camioncito dos cuando has estado tres meses en verano currando y valora lo que tienes yo valoro mucho que trabajo para mí eh trabajo yo aquí sin tener que convivir con un equipo de compañeros y pues me equivoco yo gano yo y bueno pues lo valoro mucho lobo solitario dicen dicen eso lobo solitario me gusta bueno pero eres eres muy buen tío soy muy mío pero bueno eres muy buen tío en la cercanía eres muy buen tío eres un cachondo tío que digo yo pues bueno Albert si no quieres añadir nada más no se me ocurre ahora mismo nada pero oye bueno yo sí que añadiría oye y si no la gente que lo comente en los comentarios que podemos hacer el primer a la cara parte dos eh contigo eh sin ningún problema a la cara aquí lo que haga falta lo que haga falta un 2.0 claro yo sí que quería y lo vuelvo a repetir agradecerte eh el que me hayas eh concedido eh la entrevista sí porque eh a ver yo sé que es complicado yo sé que mucha gente voy a decir lo que que le apetecía hacerte la entrevista eh yo a ver ni soy más ni soy menos yo con todo el cariño te dije que me hacía ilusión y y y la verdad que bueno accediste yo te tengo que dar las gracias nada yo agradecido por por porque tú hayas venido aquí porque tú me quieras sacar en tu canal y sobre todo agradecerte por 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 tu manera de ser que yo creo que es lo que más me ha acercado a aceptar la invitación ¿no? eh mucha gente mucha gente más de la que se puedan imaginar me ha invitado a entrevistas ¿vale? pero bueno para mí después de haber sufrido mucho no es fácil y considero que bueno tú lo merecías por tu manera de ser porque yo creo que eres muy amigable ¿desdeñezco? creo que eres creo que no te conozco diez años pero creo que eres muy amigable y bueno te llevas muy bien con mucha gente y y sobre todo tienes un carácter muy bondadoso y para mí eso ha pesado en mi decisión de pues creo que la merece y creo que a la gente le va a interesar porque yo estoy convencido de que tú el vector de la entrevista es el vector que yo quiero y que yo creo que a la gente le interesa y yo siempre bueno desde el primer día que te conocí yo ya te dije que me hacía ilusión me caíste siempre muy bien y y y te lo digo a veces que digo que yo sé que eres seco que yo vengo aquí a hablar contigo y cuando tú ves que estamos charlando un ratito pero es hora de currar bueno Alan se acabó ya la conversación pero a mí me mola me aprieta mucho el tiempo claro y pero a mí me mola Albert perdón que te diga a mí me mola que para otro puede ser hostia que Albert pero yo me gusta porque yo te veo venir sé cómo eres y y es lo que eres y y ya está y a mí como bien has dicho bueno no soy aquí tampoco pero siempre me ha gustado todo lo que he hecho siempre en el canal de YouTube al final que es lo que más visibilidad me ha dado ha sido siempre positivismo afición cariño unir y es lo que creo que hasta ahora me ha ido bien y he conseguido amigos de Valencia que ahora tengo relación con los de Portugal con los de Cataluña con la gente de Madrid y eso ha sido un poco es verdad que no quiero atribuirme la medalla absoluta pero sí que y aparte me lo dicen parte de culpa tengo yo de haber ido uniendo y a mí siempre me gustaba hacer las cosas para resaltar siempre lo positivo que todos tenemos cosas positivas y luego nuestros defectos sí bueno yo sé que tengo mucho carácter y yo sé que al principio pues paro seco pero a veces pues cuesta claro a veces cuesta cuando te has llevado decepciones tan bestias con determinadas personas cuesta cuesta y considero que pues bueno al igual que yo me tengo que ganar la confianza de a lo mejor cualquier persona al revés también es una cosa de respeto ahí está bueno lo dejamos ahí muy bien como yo digo siempre positivo que sea Van Gaal madre mía la que lío con esa cosa te digo entonces lo dejamos ahí es decir cada uno tenemos nuestras nuestras cositas y yo siempre miro lo bueno y lo que me puede unir a una persona yo lo que quería es que conociesen al ver más profundamente a la persona al aficionado que tienes al final dentro entonces te doy desde aquí sinceramente las gracias bueno pues el placer es mío y darte las gracias a ti por haber venido aquí con tu equipo con tu cámara y haberme hecho una entrevista que considero muy simpática de hacer muy bien la verdad ha habido mucha gente que en estos últimos cinco años me ha pedido entrevistas que no se enfaden que no se enfaden por haberla hecho yo pero bueno disculpas pero bueno me ha animado he visto mucho tu enfoque tu personalidad creo que eres una muy buena persona tengo lo mío también sí bueno yo tengo mucho cara que también pero pues bueno encantado y pues haremos otra si la gente lo quiere y lo pide pues podemos hacer más cosas si la gente considera que me he quedado corto de hablar de abonado o quiere que hable de abonado o está en tu canal también lógicamente pero ya digo yo valoro mucho mucho al ver muchísimo con el poco tiempo que tienes con digamos con la burbuja en la que tú siempre dices que vives el que hayas tenido el cariño de haberme dado la oportunidad de primero conocerte yo y de después que creo que la gente te habrá conocido seguro un poco más me alegro y pues si la gente me quiere conocer que venga aquí que venga y que me enseñe su acuario hablamos no tienen por qué comprar que vengan a ver la tienda no es necesario comprar yo tengo los acuarios montados para todo el público no cobro entrada y sin problema pues genial Albert pues muchas gracias tío que la gente opine si le apetece una segunda parte y tú tienes mucho que contar tío y luego la libretita esa libretita a ver cuando sale a la luz esa libreta tiene su tela pues bueno chicos espero que os haya gustado la entrevista a la cara con Albert Escrihuela una persona que bueno la verdad que yo la disfruto cada vez que vengo a visitarlo o hablo con él por teléfono por whatsapp y bueno quería que al final una persona pionera en el aquascaping y del equipo de Takashi y todo que ha aportado a la colofilia en general en España pues bueno pienso que merecía una entrevista en el canal y bueno espero que vosotros también lo hayáis disfrutado y la valoréis así que bueno nos vemos en más entrevistas seguiremos venga nos vemos sed buenos